Zancada con salto. Zancada. Extensión del tronco. Prensa de pierna. Tres de hombro. Tres de hombro. Tres de banca. Tres de banca. Elevación frontal con mancuernas. Elevación frontal con mancuernas. Fondo. Fondo. Flexión. Flexión. Plancha. Plancha. Dominada. Dominada. Elevación lateral con mancuernas. Elevación lateral con mancuernas. Elevación de gemelos sentado. Elevación de gemelos sentado. Elevación de gemelos de pie. Elevación de gemelos de pie. Elevación de piernas colgado. Elevación de piernas colgado. Elevación de pierna. Elevación de pierna. Abdominal. Abdominal. Curl de bíceps Apertura con mancuernas Extensión de pierna Curl de piernas acostado Crunch Peso muerto Jalón al pecho Remo con mancuerna Remo con barra Remo con barra Cohete Cohete Extensión de tríceps Extensión de tríceps Sentadilla 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 Dew vitesse Sentadilla Completilla Gracias por ver el video.